La vida, la vida, la vida, la vida, puedes ganar o perder Lo importante es aprender, ser valiente y nunca más retroceder Yo te miraba con los ojos del querer Solo veías un amigo en el que poder confiar Eras mi musa, siempre había una excusa para podernos ver Yo te vi crecer y soñé con despertarme entre tus brazos Que corríamos descalzos cogidos de la mano Pero yo para ti siempre fui un hermano Estaba claro, nunca me ibas a querer A veces se gana y a veces se aprende De poder ser fuerte, confiar en mi suerte Algún día encontraré a aquella mujer que confíe en lo que siente La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder, lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder, lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Después de un tiempo nos volvimos a ver Yo seguía siendo el mismo y ella ya era una mujer Tenía dos hijos y un marido atractivo al parecer Pero yo la encontraba apagada, tenía algo que esconder Yo la recordaba, una luz la iluminaba Pero ahora noto algo en su mirada No sé, la noto rara, muy cambiada Su cara está apagada y no quiero pensar Y es que la felicidad no se esconde atrás Una cara bombonita Las historias verdaderas sin defectos jamás serán escritas Yo te regalé la luna y tú no quisiste aceptar Pensando que encontrarías a tu príncipe al final Pero encontraste la rana y te rompió el corazón No entendiste que aquel príncipe amor mío era yo A veces se gana y a veces se aprende Debo de ser fuerte, confiar en mi suerte Algún día encontraré aquella mujer Que confíe en lo que siente La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Puedo cantar cada mañana Puedo sentir la luz del sol Puedo temer a la distancia O entregarte el corazón Puedo correr por las montañas Puedo ser tu media naranja O entregarte el corazón Puedo cantar cada mañana Puedo sentir la luz del sol Puedo temer a la distancia O entregarte el corazón Puedo correr por las montañas Regalarte mi calor Puedo ser tu media naranja La vida va, la vida viene 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 Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Yo te miraba con los ojos del querer Solo veías un amigo en el que poder confiar Eras mi musa, siempre había una excusa Para podernos ver Yo te vi crecer Y soñé con despertarme entre tus brazos Que corríamos descalzos Cogidos de la mano Pero yo para ti siempre fui un hermano Estaba claro, nunca me ibas a querer A veces se gana y a veces se aprende Debo de ser fuerte, confiar en mi suerte Algún día encontraré a aquella mujer Que confíe en lo que siente La vida va, la vida viene La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca va a hacer proceder Después de un tiempo nos volvimos a ver Yo seguía siendo el mismo y ella ya era una mujer Tenía dos hijos y un marido atractivo al parecer Pero yo la encontraba apagada, tenía algo que esconder Yo la recordaba, una luz la iluminaba Pero ahora noto algo en su mirada No sé, la noto rara, muy cambiada Su cara está apagada y no quiero pensar Y es que la felicidad no se esconde tras una cara bonita Las historias verdaderas y que te presto más sepas serán escritas Yo te regalé la luna y tú no quisiste aceptar Pensando que encontrarías a tu principio al final Pero encontraste la rana y te rompió el corazón No entendiste que aquel príncipe amor mío era yo A veces se gana y a veces se aprende Debo de ser fuerte, confiar en mi suerte Algún día encontraré a aquella mujer que confía en lo que siente La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder, lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Puedo cantar cada mañana Puedo sentir la luz del sol Puedo temer a la distancia o entregarte el corazón Puedo correr por las montañas Regalarte mi calor Puedo ser tu media naranja 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 o entregarte el corazón Puedo cantar cada mañana Puedo sentir la luz del sol Puedo temer a la distancia o entregarte el corazón Puedo correr por las montañas Regalarte mi calor Puedo ser tu media naranja La vida va, la vida viene 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 Puedes ganar o perder, lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Yo te miraba con los ojos del querer Solo veías un amigo en el que poder confiar Eras mi musa Siempre había una excusa para podernos ver Yo te vi crecer Y soñé con despertarme entre tus brazos Que corríamos descalzos Cogí dos de la mano Pero yo para ti siempre fui un hermano Estaba claro, nunca me ibas a querer A veces se gana y a veces se aprende Debo de ser fuerte, confiar en mi suerte Algún día encontraré a aquella mujer Que confíe en lo que siente La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder, lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder, lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Después de un tiempo nos volvimos a ver Yo seguía siendo el mismo y ella ya era una mujer Tenía dos hijos y un marido atractivo al parecer Pero yo la encontraba apagada, tenía algo que esconder Yo la recordaba, una luz la iluminaba Pero ahora noto algo en su mirada No se la noto rara, muy cambiada Su cara está apagada y no quiero pensar Y es que la felicidad nos esconde Tras una cara bonita Las historias verdaderas sin defectos jamás serán escritas Yo te regalé la luna y tú no quisiste aceptar Pensaba que encontrarías a tu príncipe al final Pero encontraste la rana y te rompió el corazón No entendiste que aquel príncipe amor mío era yo A veces se gana y a veces se aprende Debo de ser fuerte, confiaré en mi suerte Algún día encontraré a aquella mujer Que confíe en lo que siente La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Puedo cantar cada mañana Puedo sentir la luz del sol Puedo temer a la distancia O entregarte el corazón Puedo correr por las montañas Regalarte mi calor Puedo ser tu media naranja O entregarte el corazón Puedo cantar cada mañana Puedo sentir la luz del sol Puedo temer a la distancia O entregarte el corazón Puedo correr por las montañas Regalarte mi calor Puedo ser tu media naranja La vida va, la vida viene 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 Yo te miraba con los ojos del querer Solo veías un amigo en el que poder confiar Eras mi gusta, siempre había una excusa para podernos ver Yo te vi crecer y soñé con despertarme entre tus brazos Que corríamos descalzos, cogidos de la mano Pero yo para ti siempre fui un hermano Estaba claro, nunca me ibas a querer A veces se gana y a veces se aprende Debo de ser fuerte, confiar en mi suerte Algún día encontraré aquella mujer que confía en lo que siente La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder, lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Después de un tiempo nos volvimos a ver Yo seguía siendo el mismo y ella ya era una mujer Tenía dos hijos y un marido atractivo al parecer Pero yo la encontraba apagada, tenía algo que esconder Yo la recordaba, una luz la iluminaba Pero ahora noto algo en su mirada No se la noto rara, muy cambiada, su cara está apagada Y no quiero pensar Y es que la felicidad no se esconde tras una cara bonita Las historias verdaderas sin defectos jamás serán escritas Yo te regalé la luna y tú no quisiste aceptar Pensando que encontrarías a tu príncipe al final Pero encontraste la rana y te rompió el corazón O entendiste que aquel príncipe amor mío era yo A veces se gana y a veces se aprende Debo de ser fuerte, confiar en mi suerte Algún día encontraré a aquella mujer que confíe en lo que siente La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder, lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder Puedo cantar cada mañana Puedo sentir la luz del sol Puedo temer a la distancia o entregarte el corazón Puedo correr por las montañas, regalarte mi calor Puedo ser tu media naranja Puedo ser tu media naranja o entregarte el corazón Puedo cantar cada mañana Puedo sentir la luz del sol Puedo temer a la distancia o entregarte el corazón Puedo correr por las montañas, regalarte mi calor Puedo ser tu media naranja La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Ser valiente y nunca más retroceder La vida va, la vida viene Puedes ganar o perder Lo importante es aprender Puedo cantar cada mañana La vida va, la vida viene La vida va, la vida viene La vida va, la vida viene La vida va, la vida viene